Mari, pero yo te tengo una pregunta, todos los integrantes de la casa siempre se llevan algo muy íntimo de la gente que quieren. A mí me dijeron, no sé si me dijeron bien, que tú llevas unos chones sin lavar de Vicente Jr. Pero, 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 así me dijeron para tener su, su, así, ¿es vendar eso? ¿Sabes qué? ¿Qué? Vicente me hice, para que no te, me extrañes, te vas a llevar unos calzones míos chorreados. ¡Vicente! ¡Wow! Ok, entonces yo también te voy a dejar todos mis baby dolls. Tu perfume. Muy bien. Este Vicente, la verdad, creo que se va a sufrir mucho. Sí, se va a sufrir. Porque él es muy, pero muy apegado a mí. Yo lo sé. Así que sé que lo vamos a sufrir mucho. Yo lo sé. Sé que él lo está haciendo para demostrar que yo soy fuerte, para demostrar por qué se enamoró él de mí, y para que vean todo lo que se ha dicho de mí, quiero seguir callando bocas y lo voy a hacer ahí adentro. ¡Ándele! ¡Ándele, Mariana! Ándele, Mariana, sí, porque estamos a solo días del estreno, que es el próximo martes 23 de enero por su casa Telemundo. Aquí está 7-6 Centro. Así que ahí los esperamos, y qué bonito gesto de Vicente Jr. Así es. Decirle a su mujer, sí, para ir para adentro. Increíble. Con tu boca. Empieza mi época de las ojeras. ¡Ay, santo Dios! ¡Gracias, Mari! Te queremos muchísimo. Un beso muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!